Yo quiero hacer esto contigo porque nosotros somos testigos de una época de la televisión que hoy se refleja, hoy se refleja en la prensa escrita. Todo el mundo sabe que la prensa escrita va rumbo a la digitalización, al grado de que no solamente aquí, sino que ya hay medios que eran escritos que pasaron a ser más importantes sus páginas digitales. Bien, ¿por qué? Por la velocidad. Tú sabes que el impreso necesita, por lo menos desde la redacción, desde que ocurre la noticia, hasta que se imprime, necesita seis horas, en el mejor de los casos. Pues resulta que tú y yo, y ahí quiero decir tú y yo, porque fueron Félix de Sena y Julio Jacín, los que cuando logramos una concesión de Indotel del Canal 27, estudiamos un UHF que podría cubrir los costos de un canal UHF, en donde estaba ya el hábito, la costumbre, la cultura de dos teleantillas, cuatro radiotelevisión dominicana, cinco telemicro, siete raintel, nueve colorvisión, televisión, once telesistema y trece telecentro. Esa era la televisión. Cuando llega el UHF, entonces nosotros tenemos un instrumento nuevo, moderno, pero hay cosas que no se ponen en un... usted no ve un show, no ve un show, excepto el 15, por razones que no quiero tratar ahora, logró cierta incursión en el área de los VHF, que buscaban cobertura, porque el UHF es mejor transmisión, más clara, pero tiene que ser más direccional. Bien. El Canal 27, estudiamos, Félix y yo, ¿qué es, cuál es el futuro de esto? Dice, bueno, el futuro de eso es cosas que la gente tenga que buscar porque le interese. ¿Qué cosa la gente busca? Dos cosas, noticias y deportes. En esa dirección creamos CariVision, la visión del Caribe, Canal 27, y lo dedicamos a el tema de noticias y deportes. En noticias se puede perfectamente incluir el programa de panel. Por eso ustedes ven que todos estos canales de UHF se mantienen alquilando y arrendando espacios de panel, que eso es lo que lo mantiene. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a los dueños de equipo para que transmitan sus juegos por ahí. Pero encontramos un problema, y es que los deportes no son todo el año, hay temporadas. Tuvimos otro problema, entonces ahí es que entra Félix y me dice, no hay una sola solución que tú tienes, tenemos que tener incidencia en los horarios, porque veíamos que Major League Baseball, que tenía contratos aquí, los juegos eran 7 y 15, 8 y 15, 4 y 15, dependía de dónde era el juego. Un juego en San Francisco, había que transmitirlo en la mañana, en la tarde o en la madrugada, dependiendo de la hora, porque en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos hay cinco horas de diferencia, entre Miami y entre la costa atlántica y la costa pacífica, hay varias horas de diferencia. Entonces, nos quedaba eso. Sí, pero nosotros no podemos incidir en los horarios, porque resulta que también el deporte, en béisbol, tiene un problema, y es que tú no puedes controlar la hora en que termina el juego. Tú puedes decir, el juego va a las 5, pero no puedes decir, termina a las 7. El básquetbol quizás sí, los otros sí, pero el béisbol no. Mira, tenemos que ir a la liga y eso hace que nosotros incursionemos en la liga y que incursionemos en la comercialización de los equipos y que nos queda la satisfacción. No esperamos un reconocimiento. Pero, cuando vimos que en Puerto Rico el béisbol desaparece porque lo sacan de la televisión por costoso y las muchachas del béisbol se hacen famosa, nos dimos cuenta que aquí había que transmitir. No es posible que una persona que sea fanática de los toros, el día que se juegue en San Francisco de Macorís, ellos no podían ver el juego. Pues, nosotros hicimos que los tres juegos se vieran en todo el país. Y eso lo hicimos entrando a la liga y teniendo incidencia en los horarios y en los calendarios. Muy bien, ¿a qué viene eso? Viene eso que hoy se marca una nueva etapa de la prensa escrita. Todo el mundo sabe que independientemente de la prensa escrita que tiene esas seis o siete diferencias de hora con el digital, tenemos también que la prensa escrita tiene el problema de los costos. Aquí coge una persona y se dedica a buscar noticias y a meterla en los digitales y se convierte en una celebridad. Acaba de decirme, Feli, que Canseco tiene áreas que él cubre. Ahora, eso es lo que cuesta. Una sala de redacción con deportes sociales, farándula, clasificados, publicidad, política, municipales, congresionales, salud, oígame, eso es un dineral. Y hay tres tendencias. Primero, a dueños únicos. Tiene que haber un oligopolio porque tú tienes que llegar al punto de que el editor deportivo del periódico El Listín, del periódico El Día, del periódico El Nacional, sea el coordinador del Nacional de hoy del Listín. ¿Por qué? Y del día. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener, tú llegas a un acto de político y tú te encuentras una guaguita del Listín, una guaguita del Hoy, una guaguita del Día y una guaguita del Nacional. Con un fotógrafo y un periodista adentro. Eso no lo aguanta nadie, ni todos los millones del mundo. Ese es lo primero. Lo segundo es el papel. Tradicionalmente, hay lo que se llama cultura del periódico. El periódico es un periódico estándar, que es el periódico que está desapareciendo. Ya usted coge en Europa, no aparecen dos periódicos que sean estándar. Todos los periódicos son tabloides. ¿De dónde sale eso? Sale que los fabricantes del papel tienen el ancho del rollo, que va desde 28 pulgadas hasta 36. Y al doblarlo, usted tiene un tabloide. Es decir, que usted puede determinar fácilmente que el periódico hoy se hace en 28 pulgadas. Puede determinar que el Día Diario Libre y el Caribe se hace en 32 pulgadas. Y se da cuenta de que el nuevo diario se hace en 29. Cuando usted tiene un listín que da un salto y que va a cambiar la publicidad en los medios de comunicación. Yo quiero entregarle a Félix un ejemplar del listín que hoy sale por primera vez 11 de marzo. Es decir, el primero de agosto es el aniversario. Cuando mataron a Trujillo apareció el segundo y este es el tercer gran paso del listín. No, hubo uno que fue cuando los peyeranos dejaron de ser dueños y pasaron a otro. Ahí tiene el periódico El Listín. El periódico El Listín es un tabloide que se hace en 36. Es decir, que ellos son un poquito más grandes. Tienen una pulgada más que el resto. Pero tiene algo que va a ser un precedente. Primero, ya no hay que estar buscando la página deportiva. Tú buscas la sección deportiva. Ahí tú tienes que lo único que tiene que no es deportivo son las esquelas mortonas. ¿Por qué? Porque cuando muere una persona, si no lleva la esquela a las 5 de la tarde, no se la publican al otro día y las personas no se dan cuenta de que su muerto nadie le fue a la funeraria. Entonces, los deportes es lo último que cierra, porque la mayoría de los deportes son de noche. Entonces, como el cierre del deporte es a las 10 de la noche, la esquela cierra a las 7, las 8 de la noche. Entonces, aquí tú tienes los deportes que van a sentar un precedente. Pero eso no para ahí. Aquí está, aquí está el listín con su misma condición de siempre, sus mismos colaboradores, la parte política e informativa está en el primer cuerpo. Listín A. ¿Qué tiene este formato? Una fotografía, un resumen de las principales y una información. Ese es el nuevo listín y esa es la nueva portada. Pero adicional, tiene el listín farándula, que hoy viene con Juan Luis Guerra. Tiene listín sociales, que es una sección importante desde el punto de vista económico. El figureo produce dinero. Por eso hay varias revistas, está Pandora del Caribe, en Sociedad y la del Hoy. Ahí tiene sociales, pero también tiene los clasificados, que adicionalmente tiene aquellos espacios que son publicidad indirecta. Por ejemplo, por ejemplo, te dice a ti que el Volvo viene eléctrico. Que el Volvo viene 100% eléctrico en el próximo modelo. Eso pone un reportaje, pero eso es pagado, eso es pagado. O que el Renault y el Peugeot se van a unir con una firma de otro país. El asunto es que los clasificados vienen también separados. De modo que a partir de hoy, usted tiene un listín bien ordenado, que no tiene que estar bloqueando. Tú lo que tienes que decir, pásame el listín social. Pásame el listín clasificado. Pásame el listín farándula. Pásame el listín original. Y pásame el deportivo. Deportes es un segmento muy productivo. La gente lo busca porque, Feli lo dice todos los días, pero ustedes no le ponen caso, ponganle caso a Feli. Las apuestas, ahí es que está el asunto, en las apuestas. Así es que tenemos el listín, le damos la bienvenida y le decimos a los mismos medios, del mismo dueño, que se pongan los breteles bien puestos, porque ese periódico hoy no tardará mucho en convertirse en un digital, en un tabloide. Porque es que, acuérdese que cada vez que usted vota un periódico, echa una rama de un árbol en el zafacón. Es del, de la madera que se saca. Señor. Está muy bonito el formato. Y cómodo. Pero eso es cómodo. Es la comodidad de la lectura. No es que anda sacando páginas grandes de adentro. No, y esa comodidad. Pasa el, 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 el deportivo. Y la, el tamaño de las letras también es cómodo. Después que se nos están poniendo cortos los ojos, ¿verdad? Pero, le encuentro que el tamaño también. Ese otro, pueden poner, aumenta un poquito las letras. Creo que la tarifa la van a subir. ¿Qué cree? Creo que la tarifa, porque el listín va a subir ahora. Usted vio, y los colores, los colores no se parecen. Cada, cada sección tiene un color. Amarillo, las páginas, sociales, rosaditos, deportes, rojo, rojo, y farándula. Así es que eso era. ¿Está bien? Muy bien. Tú no tienes más nada, ¿verdad? No, señor. Ok, yo quiero ahora decir que veo en la, cuando estoy preparándole a, a Félix, el, el desglose del listín, veo dos cosas. Una buena y agradable, que es que el papá, el abuelo, el padrino de la numismática dominicana, de la filatelia dominicana, y uno de los coleccionistas de arte más importantes que tiene el país, que yo sepa, porque ustedes saben que los coleccionistas de arte a veces son clandestinos. Y solamente Juan José Bellapar, Fernando Báez Guerrero, Isaac Rudman, Isaac Liff, sus ahorros lo han puesto en obras de arte. Ayer cumplió año Isaac Rudman y todos sus amigos los, se han acercado para felicitarlo. Una noticia buena, agradable, y que nos sumamos a ella. Rudman no solamente es el rey de la moneda, sino el rey de la filatelia, de las artes, es marchand de arte, es también mecenas de algunos pintores, pero Isaac Rudman es el presidente ahora y dueño único de Radio Centro. Toshiba, su hermano y amigo de toda la vida, socio Isaac Liff, se retiró a Miami. Lo retiró Carmita, la esposa. También tenemos que Isaac Rudman es, cuando se habla de diáspora, se habla de los judíos que viven en, dispersos por el mundo. El orgulloso judío siempre ha sido un colaborador de Israel y localmente es el mentor de la embajada judía israelí aquí en República Dominicana. Por cierto, que hoy en el vecino país de Israel, que se llama Líbano, conmemoran el día del inmigrante, del emigrante. Nosotros estamos dentro de esta clasificación, hace muchos años, posiblemente hace 100, 18 y 10, 128 años, que esa familia llegó, un grupo llegó a San Pedro de Macorís, la parte paterna, y la parte materna llegó al Compostela de Asua. Los RISC vinieron por Santiago de Cuba a Asua. Y los ASIN vinieron de las Islas Francesas, vía Marsella y el Líbano, cuando la ocupación francesa en ese país, a San Pedro de Macorís. De manera que hoy conmemoramos el día del inmigrante libanés, que por cierto ayer hicieron un reinado, que lo usan en otros países, para la preselección de una reina. Felicitamos a esa joven que fue seleccionada. A continuación, vamos a pasar una nota luctuosa de algo que decía Feli ahorita con respecto a los deportes. Y es que a veces hay jugadores que ganan 700 mil pesos, pero si no tuvieran sujeto a un contrato, estuviera hoy discutiéndose si eran 700 mil pesos dólares diarios. Porque Gary Sánchez, si no tuviera el contrato, hoy tuviera que estar hablando de 10 o 15 millones de dólares por año. Y así pasa con los médicos. Aquí hay muchos médicos buenos, muchos médicos con vocación, con servicios, les saben entender la cultura del dominicano con su médico. Y uno de esos médicos falleció en el día de ayer. Muy poca gente lo conoce, porque hay también una cultura. Usted puede decirle, ¿quién te operó la cadera? Y te dice, Santiago Jacín, el doctor Hoffis, el doctor Mejía Feliú. ¿Quién te hizo el cateterismo? Pedro Ureña. ¿Quién te hizo el asunto de la prótata? El doctor Estrella. ¿Quién te curó el reumatismo? Señores, lo que nunca usted sabe, ¿quién te durmió? No, tú nunca sabes quién fue el anestesiólogo, ¿verdad? Y tiene dos cosas. Y ni siquiera antes de dormirte, porque usted tiene una mascarilla. Y tú no lo conoces. Señores, falleció uno de nuestros principales anestesiólogos. El doctor Federico Lavandier. Federico Lavandier, su familia era de Samanao, de Sánchez. Y yo quiero decir que era uno de nuestros mejores anestesiólogos dedicados. En esa área lo tenemos muy bueno. Ustedes no ven ni muchos problemas de complicación de anestesiólogía. Fanfán Alcántara, el doctor Maggioli, Juan Carlos Jacín, la calacha, que le decimos así, el doctor Florema Mauri, el doctor Lavandier. Los dos, los dos marmolejos, el padre, el padre y el hijo, que era un fanático del escogido. Fanático. El doctor José Fanduí Sánchez. En fin, la doctora... El gotier era una fábrica de... No de presidente, no de anestesiólogo. De manera que falleció el doctor Federico Lavandier. Hoy es lunes 11 de marzo, luna nueva. San Ramiro Matos González. Santa Oria. Oria se llamaba la esposa de Chanaquino. Eulogio Santaella. Sinfronio. Constantino Marrancini. Hay tres Constantinos. El viejo Constantino Marrancini, que llegó inmigrante a San Juan. Su hijo, Constantino Marrancini Rizk. El padre de Celso. Y otro hijo de Meri, que tiene el nombre de Constantino Marrancini. Claudia Russo. Hoy es día de los agentes comerciales. Día del inmigrante libanés. Día Mundial del Parkinson. Y día del bombero. El bombero. Y a Mario Fuerte, que es el padre de la bomberística. Santos Abad nació un día como hoy. Nació un día como hoy Alberto Cortés. Huáscar Concepción. José Caminero. César Francisco Jerónimo Isorrilla. Cesarín Jerónimo. Sí. Guillermo Armenteros. Bernardo Sánchez Rosario. Ramón Antonio Miranda. Eugenio Carlos Cabral. Eugenio Carlos Cabral. A elogio Santaella y Ulloa. Ex ingeniero, perdón, ingeniero, ex director del CEA. Ex vicepresidente del Banco del Comercio. Y candidato presidencial, pero no sé de qué de partido. Un abrazo eulogio. Y un abrazo a una persona muy especial que pasó unos años difíciles y que espero que se encuentre bien de salud. Mi amigo, el señor Marcos Báez Coco. Ex vicepresidente de Baninter. Marcos Báez Coco. Eulogio Santaella. Y Cesarín Jerónimo. También queremos darle las gracias a la Cámara de Diputados que nos ha hecho llegar la Ley de Partidos y Agrupaciones y Movimientos. Se lo entregaremos a Lilian, que es la directora espiritual de Elecciones 2020. También queremos darle... Señores, aquí hay tres gentes que tienen que quedarse en los cargos. Soy la Martínez Guante. Tú tienes derechos humanos fundamentales y medioambientales. Conócelos, reclámalos, sin miedo. Habla, muévete, esfuérzate, haz algo, di algo, reclama. Defensor del Pueblo, el respeto a tus derechos. ¿Qué tiene de particular esto? Para mí resultó una sorpresa. Y ella es parte de las personas que yo tengo la esperanza de lograrlo de ella. A pesar de su avanzada edad, tiene una mentalidad que puede dirigir este país. Mientras uno vive deteriorándose día a día, ella está como el primer guandul. Es que ella es multitarea, doctor. Otra persona que parece que va a tener que revocar su decisión y para salvar un poco el problema de la justicia, Mariano Germán tiene que retirar su condición de que quiere irse porque, en caso contrario, Mariano Germán va a dejar un caos en la Suprema porque va a... van a nombrar a Miriam Germán de nuevo, jueza, no va a ser la presidenta de la Suprema y si no va a ese cargo, Luis Henry Molina, hijo, ahí va a haber un problema. Tú dices, nadie es necesario. Sí, pero en un momento dado la gente es necesaria. Digo Henry porque él fue el director de la Escuela de la Magistratura durante ocho años y tiene experiencia como el que más. De manera que soilan los derechos en defensor del pueblo. En la Suprema o Miriam o Luis Henry o Mariano Germán. No hay más salida. Y la otra es Danilo Medina. Señores, yo creo que ese Consejo de la Magistratura debe de confirmar a Miriam. Debe de confirmarla. Porque si hay algo que ganó la sociedad civil fue la guerra de opinión pública. Independientemente de que lo que se dijo o no sea verdad. La forma en que se averiguó la verdad no prendió. Que sea verdad. Porque ahí hay un andromaco. ¿Tú sabes lo que es un andromaco? Un maco andromaco. Y yo creo que Miriam debería seguir. Es más, Miriam se ha creado sin quererse una figura presidencial después de lo que yo estoy viendo. Después de lo que escribe Juan Bolívar Díaz y Andrés L. Mateo el sábado. Yo creo que no queda más alternativa que proclamar la candidata única de la oposición. Y cuando hablo de sociedad civil, que se sepa que de memoria, no estoy hablando de Pancho Álvarez, de Juan Bolívar, ni de Altagracia Salazar, ni de Marino Zapete. Estoy hablando de David Collado, Juan Bichini, la hermana de Juan Bolívar. De Guadalupe. Estoy hablando de Tony Isa, de Isidoro Santana, de Holguín, de Montalvo, del consultor jurídico. Porque estamos como Dios en todas partes, en el gobierno y en la oposición. Entonces, yo propongo que se haga una reforma constitucional con un compromiso de que el presidente Danilo Medina, tres meses antes de las elecciones, tome una licencia, deje a doña Margarita Cedeño y a Leonel Fernández en el poder, con poder de hacer lo que le dé la gana, inclusive de desmantelar el grupo de él, llevar a cabo las elecciones. Porque aquí no hay quien le gane a Danilo Medina, ni dentro ni fuera del gobierno. En marzo, y se está esperando el discurso. Ojalá que él venga con eso. Yo no quiero, pero lo que dicen toditos, el carguito. Señora, Hipólito perdió y fue a la reelección, y tenía el Congreso, y el que no votó lo compraron, 14 PLDistas votaron, Balaguer con las Fuerzas Armadas en la calle, Guzmán le ganó, sin abrir la boca. Aquí nadie sabe cómo se hablaba Guzmán hasta que no tomó posesión. Señores, los pueblos no son pendejos. Ah, no, que el que tenga el poder cómpralo. Entonces es un país que no sirve. Díganlo, no confío en mi país. Tengo que ser yo, de la sociedad civil. Qué bonito es. Entonces, presidente, acepte la modificación constitucional. No 30 días. Jacobo tuvo 43 por una fuerza, y Rui Tejada tuvo 36. Coja tres meses y déjele eso a Lionel, para que su gente se pague en su cuarto y hagan todo su tollo. Porque Lionel tiene el problema de que está lleno de aciertos y desaciertos. Uno es, yo lo siento, pero tiene una obsesión por los cuartos con su gente que lo tapa muy poco. Es una desesperación. Cuando volvieron en el 2008, en el 2004, dijeron, nos cansamos de ser nalgas, ahora vamos a ser fuetes. Y la otra obsesión es que no reconoce que ese hombre, que fue su colaborador, tenga una figura más popular que él. No lo acepta, no lo traga. El ego no lo deja circular. Entonces, otra cosa, que es muy negativa. Yo lo tuvimos en el Día Internacional de la Mujer. ¿Ustedes han visto algún cambio en lo electoral? Aquí ha venido mucha gente ya, que Lilian y Juan Acosta han preparado en elecciones. Yo no veo mujeres compitiendo. Ellas quieren un por ciento en los cargos, pero nadie habla de la presidencia. Margarita Sedeño, si Leonel quiere. Entonces, ese asunto del 8 de marzo, creo que nos quedamos cortos con las mujeres. Eso pienso. En lo de Miriam, perdió la imagen el Consejo de la Magistratura. Por una razón, ¿cuántas protestas han habido por lo de Miriam? Muchas. Ustedes han oído una protesta de su compañero de trabajo que diga, nosotros vamos a renunciar masivamente por el trato que se le dio a Miriam. No, la Suprema sigue igualita. Al contrario, quieren todos ser presidentes de la Suprema. Qué raro, ¿eh? Hoy el presidente lamenta el incidente. Pero de la palabra lamenta es todo, ¿eh? No he visto nadie que dice, ah, bueno, dos que no iban a ser jueza retiraron su solicitud. No iban a ser juezas. Entonces, el tema de la Suprema hay que repensarlo rápido. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros vemos.